El sitio Caminal Juyú fue la capital regional prehispánica más importante del antiplano central guatemalteco. Las ruinas comprendían más de 200 montículos que se extendían en un área de 5 kilómetros, incluyendo 13 juegos de pelota dispersos en un área de 5 kilómetros alrededor de la laguna de Miraflores, en una meseta templada, llana y fértil con abundantes ríos, rodeada de montañas y volcanes. Este parque incluye dos áreas denominadas la Acrópolis y la Apalangana, llamada así por la forma en una de sus plazas hundidas. El uso de las jícaras y guacales viene desde hace miles de años. Se usan para beber cacao y diversidad de bebidas de maíz. Debido a la humedad, solo han sobrevivido fragmentos, pero en cerámica se hicieron vasijas en forma de jícaras incluso con la base para sostenerlas. También con los guáles se hacían chinchines, tal como aparece en el mural de Bonampak. Los guacales son mencionados en el Popol Buh, libro maya, y eran utilizados para ceremonias. Una de las actividades para que se lleven a cabo dentro del sitio arqueológico por los estudiantes que los visiten son. Elaboración de jícaras de rabinal. Una de las propuestas está encaminada a niños del nivel primario de 10 a 12 años, el cual consiste en dar a conocer el proceso completo de la elaboración de jícaras pintadas con mij y cenizas de ocote. Con esta mezcla se consigue el color negro característico de las jícaras y los guacales. Se proporcionará una jícara lista para que se aplique la pasta de mij, para que luego sea aplicado la ceniza del ocote y sea lustrado y ya terminado se lo puedan llevar a casa. Y de esta forma el alumno podrá contar su experiencia al realizar las jícaras y al mismo tiempo compartirá sobre la cultura de nuestros ancestros, que ya están quedando en el olvido.